Hola traders, antes de dejaros con la sesión de hoy os quiero recordar algo importante. Si queréis hacer el mismo curso contra DENET que estoy haciendo yo y queréis obtener una cuenta demo y una cuenta real para poder practicar en mercado real como hago yo, por favor seguid las instrucciones que están en la sección de detalles de este vídeo. Simplemente tenéis que hacer a mi web curso-trading.com y os diré lo que tenéis que hacer porque estos cursos son en inglés y si os escribís directamente en la página web de DENET os van a dar todo en inglés. Si lo hacéis a través mía, si me escribís un correo con vuestro nombre y con vuestro teléfono, yo voy a responder con un enlace en el que vais a conseguir un 10% sobre cualquiera de los paquetes formativos. Además os voy a pasar un contacto en castellano por si tenéis alguna duda durante el proceso de contratación que os pueda ayudar una persona de DENET. Y además como los cursos estos son en inglés y aunque es cierto que es un inglés muy sencillo y lo podéis seguir, yo también os voy a ofrecer algunos vídeos de configuración grabados por mí de la plataforma TFS para que os resulte más sencillo empezar. Y por supuesto mi contacto y toda la ayuda que podéis necesitar por mi parte que yo os ofreceré encantados. Así que recordad, si queréis usar o hacer el mismo curso que estoy haciendo yo y usar esta plataforma en demo y también con la cuenta real que trae el curso, por favor seguid las instrucciones que hay abajo de este vídeo. Muchas gracias a todos chicos y ahora vamos a por la sesión de hoy a tope de Power. ¡Hola traders! Soy Pablo Martínez, la persona que está detrás de curso bientrading.com. Hoy es 16 de agosto de 2018, he terminado ya de grabar las sesiones, la sesión de hoy, la subí a YouTube y la he compartido y ahora estoy grabando unos vídeos en los que quiero explicar cuáles son las distintas formas de entrar y salir al mercado. porque hay muchas formas de hacerlo. Como sabéis, yo estoy usando una cuenta demo a través de un curso que estoy haciendo con Traenet y me permite usar la plataforma TFS que es igual que Colmex, Colmex Pro, ¿vale? Lo que pasa es que Colmex Pro la ofrece un broker y TFS la ofrece la academia de trading, ¿vale? Son conceptos distintos. Todo el tema de este curso y de la cuenta demo y de la cuenta fundada a la que te dan acceso para que puedas operar contenido real. Lo explico en otro vídeo, está abajo en la sección de detalles. Si tenéis alguna duda, pues me escribís y ya está. Bueno, como he comentado en estos vídeos en los que explico los tipos de operaciones. Veréis, yo he operado, no soy un traed profesional, llevo estudiando trading 4 años, he operado con varias plataformas y al final son todas, todas te ofrecen las mismas opciones, bueno, casi las mismas, ¿vale? Esta de TFS, la verdad es que... y Colmex, porque es la misma, está bastante bien. Te ofrece casi todo, ya no a nivel gráfico solo, que te ofrece un montón de indicadores y herramientas gráficas para poder analizar los gráficos en tiempo real, sino también a la hora de ejecutar, de diseñar las operaciones con las que quieres entrar. Veréis, todas las plataformas, pues no sé, Sudetrader, Dash Trader, Sterling, Logic, todas te ofrecen las mismas funcionalidades, funcionalidades similares. Tienen la ventana de gráficos, el time and sales, la ventana de trading, que aunque yo llamo level 2, en su totalidad no es así, se llama ventana de trading, que es esta. Su account manager, en el que ves las operaciones adiestas, los parciales que te vas quitando y el total de la cuenta que llevas. Y el trade manager, que es donde aparecen las órdenes pendientes, ¿vale? Y otra información sobre los tickets, los precios a los que te dan las acciones, en fin, otra serie de información que yo os invito a ver. El tipo de orden con los... se configura la ventana de trading en todas ellas. Esta ventana de trading, pues está compuesta por tres tipos de información. Level 1, que es esto que veis aquí, en el que aparece el nombre de la acción, el precio actual de la acción, cómo evoluciona la acción, máximo, mínimo, evolución actual, el sprint y el volumen. Luego, una parte central, donde se puede configurar el número de shares, de acciones con el que entras, los tipos de órdenes o el tipo de orden con el que quieres entrar al mercado, que son estas. Y luego los botones de ejecución de la orden y más cosas, que ya os explicaré en otros vídeos. Y luego el level 2, que es el que muestra la profundidad de mercado, que está compuesto por la columna del bid, que son los compradores, y la columna del ask, que son los vendedores. Esto es lo que se llama level 2, esta parte, y es la que representa la profundidad del mercado, ¿vale? Yo en otros vídeos he explicado ya lo que son las acciones limit, market y stop. Yo siempre opero con la opción de market, como ya sabéis y habéis visto en los vídeos que opero, o sea, que grabo y que subo. Para algunos traders, pues está bien visto, porque operan igual que yo, y para otros traders, pues está mal visto, porque operan siempre con orden limit, ¿vale? Y está bien, cada uno opera de la forma que más le gusta y que más se adapta a su personalidad. A mí me gusta operar así y ya está, ¿vale? Ahora voy a explicar lo que es una orden stop limit. Veréis, yo siempre opero con market, y lo único que hago es cargar la posición, bueno, en este caso, cargar una posición, que pueden ser 100 acciones o 1000, el lotaje lo he subido ahora a 1000, pero pueden ser 100, por ejemplo, para hacer los vídeos ahora, es lo que estoy usando para hacer estos ejemplos de aquí, ¿vale? Y entonces tú pones el lotaje y yo siempre opero en market y uso estos botones para ejecutar la orden. Y veis que estos controles de aquí en medio no se me activan, están en gris. Pero cuando yo selecciono otro tipo de orden, la limit, por ejemplo, se me activan algunos cuadros que tienen su significado, su sentido, ¿vale? Porque si yo quiero poner una orden limit, pues tengo que poner un precio límite para comprar o para vender. De igual modo que si pongo un stop, pues se me activa el cuadradito del stop. Y ahora vamos a ver lo que es un stop limit. Un stop limit es algo muy usado para configurar, preconfigurar los breakout y los breakdown cuando hacemos trading. A mí me gusta hacer breakdown, que ya sabéis que son las roturas de los precios de la acción cuando bajan. Llegan a un nivel en el que yo detecto que hay intensidad, hay mucho volumen de operaciones de demand sales o veo lotes también aquí en el level 2, veo lotes de compradores aquí y eso me puede hacer pensar que la acción puede hacer un breakdown y puede bajar. Yo lo hago siempre a mercado. Yo siempre estoy así, selecciono mercado y estoy con el milote de acciones y con el ratón encima del botón de short para preparar la entrada en corto en esa acción. Pero también puedo lanzar una orden a la plataforma y decirle, oye, mira, yo quiero entrar en esta acción, perdonad por las dos, cuando llegue a este precio y quiero entrar a un precio máximo de X. Os voy a poner un ejemplo. Además lo voy a hacer con un log, por ejemplo, ¿vale? Pues mirad, ahora mismo estoy con Baba. Baba está subiendo, tiene un buen día. No voy a esperar mucho a que esto llegue a un límite que me guste de precio, pero voy a poner un ejemplo directamente, veréis. Baba ahora mismo tiene un precio de 175,67, 65, está fluctuando ahora, ¿vale? Voy a poner una orden stock limit, un buy stock limit. Es decir, le voy a decir, mira, yo quiero que Baba tiene el máximo de 172,27, está muy alto. Voy a hacer que, voy a esperar a que rompa este nivel. Bueno, quizás, como está bajando un poco ahora, quiero que se ejecute la operación, bueno, acaba va a hacer una espiga ahí fuerte. Voy a hacer que, le voy a decir, mira, quiero que quiero comprar Baba a un precio límite, o sea, a un stock price de 175,65, por ejemplo, y no quiero que el precio sea mayor de 175,75, por ejemplo, ¿vale? Le voy a decir, buy. ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué acabo de hacer? Le acabo de decir, mira, quiero comprar Baba a un cuando llegue a 175,65 y no quiero que me des un precio mayor del .75. Esto sería para hacer un breakout, porque yo espero que la acción suba, pero si la acción sube, yo quiero coger un precio cercano a mi precio de quiebre, a mi precio de rotura, para poder tener más horquilla de precio, más margen y poder sacarle, arayarle más céntimos al mercado. La realidad es que este margen suele ser de 5 céntimos. Yo le tendría que haber dicho, quiero que me des un precio de, quiero entrar cuando llegue a 175,65 o más, pero que no sea un precio superior a 175,70, por ejemplo, ¿vale? Y yo sé que me va a dar un precio entre .65 y .70, ¿vale? ¿Por qué? Porque a veces los precios fluctúan muy rápido y no da tiempo a que llegue a ese precio, ¿no? Y eso puede ocurrir. De hecho, hay veces que yo pongo, bueno, yo no lo usaba aquí, lo hacía en otras plataformas, hay veces que yo ponía los stop limit, pero la acción rompía tan fuerte un nivel, rompía tan fuerte el .65, por ejemplo, hablando de este caso, que se iba de .65 a .80 o a .75. Entonces, el precio no pasaba por el rango que yo le había dicho a la plataforma y no se ejecutaba la orden. Se me quedaba pendiente en mi entrada de manager o en como se llamara la ventana, la plataforma que yo usara, ¿vale? En este caso, mirad, está a punto de ejecutarse. 165, se acaba de ejecutar. ¿Por qué? Porque la... ¿Veis? Ha hecho esta espiga, ya ha llegado, ha superado el .65. ¿Y qué ha pasado? Pues que la plataforma ha dicho, vale, mira, tú me has dicho que te dé 100 acciones de baba si llegabas a .65 y me has dicho, la quiero a partir de .65, pero no quiero pagar más de .75, ¿vale? Y justo cuando he llegado a .65, esta orden que estaba aquí se ha ejecutado automáticamente y me ha dado el precio en .65. Pero ojo, que también me lo podía haber dado en .70 y en .74 y en .75, pero nunca mayor de .75. En esta ocasión he tenido suerte y para mí es una operación perfecta. O sea, perfecta no porque me evoluciona, porque veis que es tan negativo, pero bueno, sabéis que no era el objetivo de este vídeo, ¿vale? Sino porque me ha dado justo el precio que yo le he puesto en el stock price. ¿Veis? De esta forma yo puedo configurar mi breakout o mi breakdown y me despreocupo un poco de la operación. Esta es la forma de hacerlo. Para hacer un breakout. Ahora vamos a hacer un breakdown, ¿vale? Voy a cerrar esta operación de BABA porque, bueno, como digo, me da igual que esté en positivo o negativo. Quería simplemente compartir con vosotros cómo se configuraba una stop limit para hacer un breakout. La voy a cerrar. Como es una operación long, la contraorden para cerrar la NOG es un SHELL. Voy a cerrar las 100 acciones que tengo de BABA con un SHELL. La voy a hacer fuera, ¿vale? Voy a hacer un SHELL. Por ejemplo, quiero buscar una opción que tenga poco split porque si no, no lo vamos a ver bien. Por ejemplo, por ejemplo, vamos a ver alguna opción, por ejemplo, a ver, alguna de las que he operado antes y viene. Ah, no, no, es que esta tiene mucho split. Vamos a ver TIVX que suele tener poco split. A ver cómo va. A ver. Va. Tampoco se me ha dado mucho. Perdonad, voy a buscar una acción que se esté moviendo, que tengo un split de un céntimo. Ah, AMD o Cisco. Estas suelen estar bien. Vale, AMD. Bueno, no se está moviendo mucho. Tiene un split de 1. No está más. Cisco. Bueno, a lo mejor Cisco no puede valer. Mirad, ahora voy a configurar un breakdown para el punto 50. Lo voy a hacer rápido, ¿vale? Le voy a meter en 100 acciones, un stock limit y le quiero... ¿Y qué le voy a decir? Le voy a decir, oye, mira, cuando llegue a 45.50... ¡Uy! Stock limit. Cuando llegue la acción a 45.50, quiero ejecutar una orden, pero no me la des a un precio superior de .55, ¿vale? Es decir, voy a entrar en corto. Entonces... No, perdón, de .45, porque es en short, ¿vale? Y la voy a enviar ya a mercado, ¿vale? Mirad lo que ha pasado. Ahora mismo lo que he hecho es decirle a la plataforma, oye, quiero entrar en short en Cisco. Me interesa el quiebre del .50, pero cuando quiebre, dan un precio como máximo de .45, porque si la acción me baja de .50 a .40 directamente, ya me ha abierto 10 céntimos y a lo mejor no es una operación interesante para mí. Por eso, los breakout y los breakdown se suelen configurar con una horquilla o un margen de unos 5 céntimos, más o menos. También depende del sprint que tenga la acción, evidentemente. Cisco es una acción clásica de toda la vida, que sí se mueve durante la sesión, antes de un sprint o un céntimo. Por eso le he puesto 5. Si fuera un Netflix o un Tesla que abre sprint de hasta 20 o 25 céntimos, pues evidentemente le tendría que dar un margen mucho más amplio. Pero ahora mismo lo que he hecho ha sido decirle a la plataforma eso. Entonces, yo ahora mismo me puedo ir y, de hecho, quiero que se ejecute ese breakout a .50 y me voy a ir a buscar otras acciones, ¿vale? Por ejemplo, además voy a hacer otro ejemplo con, no sé, a ver si hubiera alguna acción grande. Yo me desprecupo porque sé que la plataforma va a ejecutar esta acción. Cuando se ejecute, desaparecerá de aquí y me aparecerá aquí en el account manager con operación abierta, ¿vale? Entonces volveré a ella. Vamos a ver, por ejemplo, vamos a hacer un move, ¿vale? Vamos a ver. Ah, mira, mira Cisco, acaba de entrar. ¿Veis lo que acaba de pasar? Bueno, lo que acaba de pasar es que ha llegado a .50, ¿vale? De hecho ahora mismo está en .46, aunque aquí en el gráfico no se me ha actualizado porque hoy los datos me están yendo un poco regular la conexión. Pero bueno, se me ha quedado congelado en .50. Vaya, parece que esto es el efecto demo, pero el precio también lo puedo ver aquí, el precio en tiempo real, en el level 1, ¿vale? Como veis aquí es el .46, ¿vale? Ay, no, perdón. Si es que estoy viendo, ¿veis? Ay. A ver. 6, Cisco. Bueno, pues ahora. Bueno, parece que la conexión ya parece que vuelve, ha vuelto. Bueno, lo que ha pasado es que ha roto el .50, se ha desaparecido aquí la orden pendiente y además he tenido suerte porque me ha dado justo el .50. Esto la verdad es que es algo que me gusta mucho de esta plataforma, te da el precio, el mejor precio posible. Y me lo ha dado, me ha dado a .50. Y era lo que yo quería, que me diera, que ejecutara mi orden de 100 acciones cuando hiciera el breakdown de .50, pero nunca un precio inferior a .45, porque si no ya me habría demasiado, ¿vale? Bueno, está en .50, la acción está en .44, .45, aunque aquí aparezca .47. Veis que tarda un poquito en refrescar, pero esto es problema de conexión, ¿vale? Y, bueno, ya está. Yo estoy satisfecho con esta operación. Lo que voy a hacer para ser cargar las 100 acciones y voy a lanzar una orden al mercado para cerrar esta operación. Como es un SOR, la contraorden es un BUY. Y lo que hace para ser cerrarla con un BUY. Fuera. Le he sacado 8 dólares a la operación. Estoy contento. Bien, porque la plataforma ha hecho lo que yo quería. He conseguido capturar ese breakdown y le he sacado 8 dólares de beneficio a esta operación. Está muy bien operada y muy bien vista esta acción, ¿vale? Bueno, pues esta es la forma de ejecutar un stop limit. Ya en vídeos anteriores, si queréis, los podéis ver. He explicado lo que es una opción limit, una orden de tipo limit a mercado, que es la que yo uso siempre, un stop y un stop limit. Yo creo que con esto, este es el tipo de órdenes más importantes. Luego tenemos la de rango, la de trailing en dólares o trailing stop. Bueno, trailing, ¿vale? Que esto vale para que se mueva dinámicamente tus niveles de stop o de cierre de operaciones o de toma de beneficios en base a cómo vaya evolucionando el precio, ¿vale? Yo en day trading esto no lo uso. Bueno, en day trading se usa, pero para hacer scalping, que es lo que yo hago, no se suele usar este tipo de operaciones. Por eso no creo que grabe ningún vídeo explicando esto. Las más importantes son estas, desde luego, la limit, el orden a mercado, el stop y el stop limit. Además, se han ejecutado bien y con ejemplos casi reales, ¿no? No como los anteriores que he grabado, que eran ejemplos pues simplemente para que vierais cómo se ejecutaban las operaciones. Si tenéis alguna duda sobre este tipo de orden o sobre la plataforma, me podéis escribir un correo y yo responderé encantado y os ayudaré en todo lo que pueda, ¿vale? Espero que os haya gustado el vídeo y que os haya sido de utilidad. ¡Hasta luego!